continuamos en noticias generación news somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando las noticias más importantes con ustedes dos noticias tecnológicas que salen que hay que eh estar pendiente primero American Airlines canceló todos los vuelos en aviones siete treinta y siete Max Super ocho hasta agosto agosto diecinueve o sea se le había dado un tiempo pero ellos decidieron extender hasta agosto diecinueve esos aviones no volarán con con público verdad o con con clientela eso es una de las noticias la otra noticia que también eh sale es que la famosa aplicación de WhatsApp que todo el mundo usa y que en Estados Unidos es utilizada la la mitad de sus usuarios el cuarenta y nueve por ciento de sus usuarios son latinos es la forma de comunicarse con sus países esta eh esta WhatsApp pertenece a Mac Mark Zuckerberg Facebook o sea Facebook Instagram y WhatsApp son de la misma compañía y los tres volvieron a sufrir una caída en el servicio la segunda en un mes y la cuarta que ve en un año los fallos en el servicio se han registrado durante el fin de semana sin que la entidad haya informado las causas Twitter e Instagram que son la competencia perdón Twitter y telegram se han convertido en de nuevo en las redes alternativas tanto para mensajería como para expresar quejas sobre las sobre las tres de la tarde del fin de semana del sábado se han comenzado a recuperar los servicios después de horas de fallo el problema en los servicios se ha producido en plena celebración de el domingo de Ramos esto es o sea fue en la madrugada del este de Estados Unidos domingo pero hay algo que que tenemos que decirle a todos es que también este viernes pasado el los medios o algunos medios informaban sobre el mensaje de un tal anónimos anónimos que no se sabe quién es pero hay muchos anónimos que fue uno de los primeros hackers que se atribuyó cada vez que había un acto de de entrada o de hackeo se atribuía anónimos el ataque anónimos dijo que Estados Unidos iba a pagar las consecuencias y el Reino Unido por lo que le estaban haciendo a Julian Assange al mismo tiempo Carlos todas estas cosas están pasando al mismo tiempo uno no sabe la hora que es uno no sabe de dónde viene esto uno no sabe si esto que pasó en Facebook se cayó fue fue culpa de hackers uno no sabe nada de eso pero muchas cosas en el área tecnológica están pasando sin que nosotros posiblemente sepamos qué te parece este control tecnológico que que hay por parte de algunos no gubernamentales bueno de lo que estamos hablando bueno primero todavía no se le ha dicho nada al ángel al ángel simplemente lo votaron desde la embajada y está en prisión en gran bretaña en lo que se decide que se va a hacer con él hay una solicitud por parte de Estados Unidos que se le remita a Estados Unidos porque indujo no porque hiciera nada indujo convenció a Manning de que hackeara una computadora del gobierno Manning le envió un un password parcial a a a a a no pudo desarrollarlo por completo así que en realidad el único crimen por el cual se pide que se a envíe a Estados Unidos es por haber sugerido inducido convencido a Manning de que saquee una computadora del gobierno no lo están no lo están remitiendo se ha solicitado que se remita a Estados Unidos a base de todas las cosas que el hombre hizo que se publicaran en su página este no es el crimen por el cual lo tienen en Estados Unidos y eso era lo que uno esperaba que fuera la base del del referimiento de que se envió a Estados Unidos pero ¿por qué no se le ha hecho la acusación que se le hizo de que publicó material secreto ¿por qué? cuando ah 1991 creo que se llamaban los pentagon papers y el new york times los publicó esta fue una violación de ley federal y el gobierno federal no procesó al new york times porque procesaría a Sánchez por lo mismo no lo puede procesar por lo único que lo pueden solicitar que se envíe a Estados Unidos es por este otro aspecto oye para mí eso está ridículo bueno ahora yo te voy a decir algo hay una hay una película que se llama creo que es Cash Me You Can que es la vida de este de este hombre que cometió fraude contra líneas aéreas todo él viajaba gratis y él falsificaba la identidad se hacía pasar por pilotos tenía hoteles bueno era al final lo arrestó el FBI después de tantos dólares de fraude y la película termina diciendo que el hombre era tan bueno violando los sistemas que terminó trabajando para la CIA o sea ay espérate tú sabías que Julián Asánchez mientras estaba en la embajada estuvo en negociaciones con la CIA no no sabía eso no para volver a Estados Unidos o con la CIA o con el FBI con una de ellas para volver a Estados Unidos a cambio que no lo procesara salió en el ABC hoy bueno por eso por eso uno dice él él quien sabe si Estados Unidos lo que quiere es ponmele un delito ahí menos grave porque al final este hombre lo queremos del lado de acá porque mira el arma que tiene claro mira Rusia como tiene una ventaja con el arma secreta que se llama Edward Snowden de acuerdo lo tienen allí lo tienen trabajando para ellos porque Edward Snowden no es que está retirado en una casita allí con la nieve cayendo y prendiendo la fogata no 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 a él lo tienen haciendo trabajo de inteligencia y eso mismo debería ser Estados Unidos como San claro es mejor le dice mira vamos a tenerlo del lado de acá y ya pues claro que sí estas son personas que son geniales en términos de lo que ellos han logrado pues mira yo quiero saber cómo fue exactamente que lo logró para desarrollar la la capacidad del sistema de protegerse de personas como él y un sistema de protección claro que sí pues claro que sí por eso es que yo veo que esta solicitud de que lo envíen a Estados Unidos con esta necedad es en realidad un mecanismo para ellos poder negociar lo que aparentemente no pudieron negociar a través del abogado que representaba o no sé si lo representaba puede ser que haya sido un abogado simplemente que se metió y lo ofreció pero el caso es que el abogado sí se reunió con Aságez y de ahí entonces fue a hablar con la CIA yo creo que esto es verdaderamente interesante pero al principio de este comentario cuando hablabas de tecnología hablaste de los aviones Boeing sí también sí ya hasta agosto 19 los acaban de detener American ya anunció que no van a volar estos estos vuelos hasta agosto 19 agosto mira estamos en abril Carlos o sea eso es mayo junio julio y agosto 19 o sea estamos hablando de cuatro meses oye la burocracia europea es sumamente eficiente la burocracia europea ha decidido de que los las prestaciones los subsidios que le da Estados Unidos a la Boeing son ilegales porque Estados Unidos decidió que los subsidios que los europeos le dan a Airbus son ilegales así que le van a aplicar que impuestos a la venta de los Boeing en Estados Unidos cuando más débil está la compañía y qué significa eso ponerle impuestos a la a la qué significa eso seguir debilitando a la Boeing pero sobre todo debilitar al presidente Trump es el que está pidiendo que se le pongan impuestos a Airbus a cualquier corporación europea que produce y es subsidiada en Europa que produce efectos de consumo en Estados Unidos pero que es subsidiada en Europa Carlos si esta guerra de impuestos de un lado hacia otro aranceles de un lado hacia otro sigue cómo vamos a terminar porque nosotros también somos un país que que compramos fuera muchas cosas sí pero nosotros caemos bajo Estados Unidos pero me refiero por ejemplo si Estados Unidos le pone impuestos adicionales o aranceles Europa Europa se los va a poner en todo lo que ellos producen en los vinos en los quesos en todo y eso entonces va a aumentar entonces los precios de todos los productos europeos en Estados Unidos eso quiere decir oye Ray tiene que estar bien preocupado porque el BMW que pensaba comprarte va a subir como un 20% de precios o sea que tengo que comprarlo ahora tiene que comprarlo ahora ok ok pero lo que no tiene que comprar ahora no se sabe pero por lo menos tenemos hasta octubre 30 para ver si puede debe comprarte el Rolls Royce ahora o comprarte después de octubre 30 porque los impuestos son entre Europa y Estados Unidos pero si Inglaterra en octubre 30 se va va a negociar sus propios impuestos con Estados Unidos y puede ser que a Rolls Royce no se le ponga impuestos verdad ok puede ser que no puede ser que no que sea mejor comprar un Rolls Royce esperar y comprarte el Rolls Royce o ver simplemente lo que pasa porque vas a tener que pagar impuestos de todas maneras así que así mismo es te doy este ejemplo te doy estos ejemplos que son un ejemplo extremos pero que ayudan a entender las cosas que pueden darse por ejemplo los productos de belleza L'Oreal que es una de las grandes corporaciones de Francia ajá los productos Louis Vuitton y de la creo que la corporación LN que se yo que que incluye Dior Louis Vuitton y todo eso son una corporación francesa todo eso eventualmente en todas estas negociaciones puede ser que caiga con unos impuestos inmensos mientras tanto Estados Unidos está llevando otra lucha de impuestos con la China y la China se ha visto afectada porque la producción en la China ha bajado porque Estados Unidos aparentemente las proyecciones de compra por parte de Estados Unidos han bajado también ¿quién va a suplir entonces lo que la China suplía? Vietnam que era uno de los enemigos de Estados Unidos y que se está desarrollando Corea del Sur Japón ya los precios han subido bastante pero Vietnam los precios están por el piso y la India que es el segundo mercado en términos de personas del mundo y la democracia más grande en el mundo en términos de número de personas así que mira todo esto como usted todo está atado y de esta manera así que lo que no se compre en la China puede comprarse a Vietnam pero se desarrollará y tenemos y te pregunta ¿tenemos acuerdos con Vietnam o no? se desarrollarán los acuerdos con Vietnam de eso yo te lo aseguro eso eso ya ya no ya no somos enemigos de Vietnam bueno tan pronto las corporaciones americanas empiecen a comprar piezas en Vietnam no vamos a ser enemigos no y mira todo esto o sea que pronto veremos las toallas los vasitos de café los coquis de Puerto Rico los souveniles que van a decir made in Vietnam made in Vietnam así es el guiro puertorriqueño va a decir made in Vietnam si señor bueno no eso es de una planta pero pero el coqui el coqui lo hacen en China así que próximamente así es bueno Carlos algo más que se nos quede de analizar antes de despedirnos nuestro amigo Juan Guaidó si está recorriendo a toda Venezuela mientras tanto los que eran soldados que están en Colombia en la zona de Cúcuta han tenido que firmar con el gobierno colombiano que no van a hacer ningún movimiento armado en contra de Venezuela no puede ser sentido no te vayas un momento no te vayas un momento porque eso merece un tiempo más de análisis esto es Noticias Generación News somos Ray Cruz Carlos Chardón en breve regresamos hablando de Venezuela ¡Gracias!